El cuadrilátero del boxeo se enciende en esta ciudad el próximo sábado 28 de este mes, donde algunos boxeadores estarán en el ring demostrando cuánto saben a través de este deporte que lo vienen practicando hace más de tres años algunos de ellos. El licenciado Luis Peruguachi, quien está al frente de esta organización, nos manifestó lo siguiente referente al torneo. Nosotros hacemos la invitación y la convocatoria a la comunidad, a la juventud, para que puedan ellos realizar sus prácticas de artes marciales, de boxeo, y haciendo un enfoque para que estos chicos, estos jóvenes puedan desarrollarse en el ámbito deportivo y se alejen de las drogas y ocupen su tiempo en algo productivo. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 30 jóvenes en las prácticas y 20 en las prácticas nocturnas. Alrededor sumamos 50 jóvenes que practican artes marciales. Llámese esto, taekwondo, kickboxing, boxeo, haquido. Hacemos una sumatoria total de estos chicos. Realmente tenemos también gente que nos colabora, gente adulta, y suma una gran centena de personas. Que la finalidad es que se demuestre que la ciudad tiene buenos jóvenes dentro de esta competencia. Y espera que llegue mucho público que guste este deporte, ya que se lo realizará en el Coliseo Edmundo Valdés. Estamos armando la cartelera, la gran cartelera boxística para el sábado 28 de febrero. Este evento tiene la finalidad que nosotros podamos evaluar a nuestros deportistas, podamos evaluar nuestra organización, y a su vez nosotros hemos invitado a clubes e instituciones de otras provincias, tales así que deportistas de la Federación Deportiva de los Ríos, Infantería de Marina, Clubes de Milagro y de Guayaquil, estarán presentes en la velada boxística el sábado 28 en el Coliseo Central Edmundo Valdés Murillo, a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, y la invitación a la ciudadanía milagreña. Que no solo será box, sino también King Boxing. Como lo manifiesta el profesor Manuel Herrera, entrenador de box, y que tiene su academia en el norte del Cantón. Bueno, los jóvenes reciben 90 minutos diarios de entrenamiento. Están preparándose hace 23 días para cumplir la etapa de entrenamiento para el 28 de febrero, que es la cartelera de boxeo aquí en Milagro. ¿Durante qué tiempo se vienen preparando para este evento? Bueno, ellos el tiempo que tienen preparándose el aprendizaje de box, van a culminar tres años cada deportista, que es para estar en el nivel ESPA, que es Escuela Superior Preparación Atlética. Entonces, ellos tienen una larga trayectoria de boxeo, son fogueados, tienen apta experiencia en el cuadrilátero, como ustedes lo pueden observar. Se desplazan, golpean muy bien, hacen buenas defensas. Entonces, un combate para ellos es como una práctica diaria. Que habrán exhibiciones muy buenas y que los jóvenes demostrarán lo bien preparado que están, decía el experimentado boxeador. Claro, lo pueden hacer aquí, damos clases en la mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Ahora que se abren, ¿no? Ahora que se abren los cursos vacacionales, estamos trabajando de 8 de la mañana a 9 y de 9 a 10, y de 10 a 11 y de 11 a 12. ¿Las edades? Las edades son a partir de 5 años en adelante. Que el niño pueda ya tomar atención para que asimile toda la enseñanza de los primeros golpes y los primeros pasos. Los jóvenes que intervendrán en estos encuentros realizaron unas pruebas como calentamiento y sombreo, para que todos vean cómo están físicamente, y luego demostraron unas cuantas tocaditas de lo que sería un abreboca para los que concurran al Coliseo el próximo sábado. Estando en la Academia del Profesor Herrera, todos los jóvenes que entrenan allí dialogaron con nuestro equipo de noticias. Claro, no es necesario ser hombre para poder practicar este deporte, las mujeres, nosotros las mujeres también podemos. ¿Cuál es el beneficio que te ha dado practicar este tipo de deporte? Una, porque me gusta, y otra que me he llegado a conocer otros lugares y a subir mi rendimiento, siendo federal de Guayas también. ¿Y has ganado ya concursos? Sí. ¿Ya? ¿Aparte de ese, otros o solamente ese concurso has ganado? Anteriormente otros también, en senior, juvenil y el último juvenil en este año que tuve, ahora ya subo de categoría senior. Para romper el hielo en forma de broma, se le preguntó a esta peleadora que si para cada torneo ella se ponía tan bella, y aquí su respuesta. Desde los 16 años. ¿Actualmente tiene? 19, voy a cumplir ahora. ¿Y vas a seguir obviamente? Claro. Una pregunta fuera de hilo, ¿siempre se pone guapa para boxear? Sí. Más para este joven, esta disciplina le ayuda a mantenerse lejos de drogas y alcohol e invitó a más jóvenes a integrarse al mismo. Sí, sí me gusta y lo practico aproximadamente unos 3 años atrás, de los 18. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles son los beneficios que te ha dado practicar este deporte? Conocer gente, mantenerme bien físicamente y representar al cantón, que es algo importante. ¿Qué le dirías a los jóvenes que hoy en día se dedican a otra cosa y no a practicar deporte en este caso? Que vengan, que es muy bueno, que no tengan miedo, porque hay muchos que tienen miedo, que piensan que van a salir lastimados o cosas así, que no, que todo con práctica y empeño, no pasa nada. Y se pueden alejar de muchos vicios, ¿verdad? Claro, y se pueden alejar de muchos vicios, de las drogas, del alcohol. Así se realiza esta invitación para el sábado 28 de febrero, Box en Milagro. Un informe para Telemilagro. Gracias. 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 Gracias.